¿Qué tal amigos? Mucha atención a esa dirección y teléfono apareciendo en su pantalla Me encuentro en Portmore, exactamente Aquí usted va a encontrar más de 153 automóviles a su disposición Al mejor precio del mercado Garantía de fábrica, bumper to bumper De punta a punta, de fábrica obviamente Y que lo confirme mi amigo Robert Ayala ¿Cómo estás Robert? ¿Cómo estás? Buen día Más de 150 automóviles Definitivamente, más de 150 carros en 3 diferentes locaciones Todos los modelos, todos los años A disposición de todos ustedes Sí, les vamos a mostrar mis amigos A partir de este momento, la próxima media hora Hay vanes de trabajo, SUVs, automóviles de todas las marcas Más de 150, obviamente no vamos a poder mostrarlos todos Pero a lo mejor en el negocio, usted lo va a encontrar aquí No pierda tiempo, venga rapidito Aquí a Portmore Y acompáñenos al Super Show de Ofertas de Portmore Hola, ¿cómo están? Me llamo Gaby Les presento Portmotors El lugar perfecto para comprar su automóvil Bien Roberto, vamos a comenzar con esta super oferta Tenemos un Mercedes-Benz del año 2009 Muy elegante Definitivamente, Vicente Este es un gran carro Tiene muy pocas millas Y lo más importante Todos los extras que te puedes imaginar Sí, eso no Un carro de lujo Y algo que es bien importante Puedes comprártelo este carro con cero down en este momento Febrero va a ser algo de locura para nosotros aquí en Portmore Así es mis amigos, recuerden más de 153 automóviles Califica hasta cero de entrada Usted puede venir para acá sin dinero Que va a salir manejando No tenga miedo, venga Venga a buscar su automóvil Hay mucho para elegir aquí A continuación, de este lado les voy a mostrar un Lexus Este modelo es muy elegante También es del año 2008, ¿no es Roberto? 2008 La gente joven Está lindo, sí Está muy feliz siempre de venir y ver este tipo de carros acá De la misma manera Un 2008 Lexus Con todos los extras Con cuotas de menos de 250 dólares Ahí está A partir de menos de 250 dólares Usted puede manejar un automóvil de lujo Como el Mercedes que acaba de ver El Lexus que está observando en este momento Que es del año 2008, mis amigos Hay mucho Les estoy mostrando apenas el comienzo De todo lo que hay aquí en Portmore esta semana Recuerde, califica cero de entrada también Ahí lo están observando Y lo están observando por dentro Lexus, super carro Menos de 250 dólares Y también califica para cero de entrada A continuación tenemos Infiniti Este es un carrazo también, ¿no es Robert? Tremendo carro Este es un Infiniti G25 Ajá También con todos los extras Muy pocas millas Y de la misma manera Financiamiento muy fácil Con cuotas súper bajas de 250 dólares Ok, ahí está A partir de 250 es importante dejarlo Puede subir un poco más De repente hasta baja un poquito más, mis amigos Pero puede salir manejando un Infiniti Como este que está observando en estos momentos El año 2012 Un espectáculo de carro A continuación tenemos Dodge El Dodge Charger Mucha gente le gusta este Power Tiene poder este En el 2014 Dodge Charger Tremendo carro Con muy pocas millas Con muy pocas millas, Vicente Tenemos en varios colores Tenemos 2014, 2015 Inclusive ya tenemos en el 2016 Wow Perfecto A disposición de ustedes Ahí está, mis amigos Observan el súper inventario De mi amigo Robert Ayala De aquí de Portmore Dirección en teléfono En su pantalla Si usted quiere entrar al website Lo están observando ahí también Mis amigos Por morrosfl.com Y tiene todo el inventario Más de 150 automóviles Que usted puede venir a buscar A continuación le vamos a mostrar Toda la elegancia británica Estoy hablando del Jaguar Este automóvil Es simplemente espectacular Vicente Este Jaguar del 2011 Con pocas millas Ajá Full equipo Son 4 o 5 Jaguars Que tenemos en este momento De diferentes colores Y de diferentes años El financiamiento Nuevamente Muy fácil de adquirirlo Este carro Ahí está Jaguar 2011 También, mis amigos Un bajo pago mensual No va a alterar su presupuesto Una entrada también Si usted no tiene entrada Venga para acá Hable con el equipo de ventas De mi amigo Robert Ayala Aquí están esperándolo A usted Para que haga el negocio De su vida Este dealer Es de nosotros Los hermanos latinos Como dice Gabriela Nosotros los latinos Estamos aquí Para servir a los latinos Continuamos con BMW Tecnología alemana Tremendo carro Tiene que manejarlo Vicente Tenemos como 17 BMW En este momento Este es uno de la serie 5 De la serie 5 Tenemos de la serie 7 De la serie 3 Todos equipados Todos con tremendo Programa de financiamiento A partir más o menos Este de pago mensual 350 dólares Y la mayoría de estos Está cubierto Con la garantía De fábrica todavía Perfecto Eso es muy importante Mis amigos Por si acaso Algún automóvil No tenga garantía De fábrica Posee una garantía Extendida Que por un costo Muy bajo mensual Que ya va incluido En su pago mensual Usted la puede extender Hasta 4 años El automóvil Para que maneje Con absoluta tranquilidad Cualquier automóvil De Ford Motors Miren solamente Esta joyita Esto es Yo lo quería mostrar Hace rato Es un Lexus convertible Miren solamente Que bello Lexus Ideal para esta región De la Florida Al solcito Este clima perfecto La verdad Que este es un carro Impresionante Es un Lexus Un modelo especial Ajá Es un 2007 Con 50 mil millas Guau Y está en excelente estado Carro de garaje Carro de garaje Exactamente Financiamiento Muy fácil Y un carro de estos Nuevo Que costaba Demasiado dinero Ahora lo tenemos Super barato Si 0 kilómetro Esto está en torno De 70 mil dólares Más o menos Aquí usted lo va a encontrar A un super Super precio No se lo pierda Venga a verlo mis amigos Hay muchas unidades Para que usted Elija a quien Por Morrors No se pierda las ofertas Los están esperando En Port Motors Hay más De 150 automóviles Para elegir Recuerde En Port Motors Es fácil de comprar Roberto Esto es súper importante Porque es una línea Que has designado Solo de trocas Que a nuestros hermanos latinos Le encantan las trocas Le encantan las camionetas Es tremenda variedad Efectivamente Tenemos una gran selección De camionetas O trocas Como quieran llamarlas Para todo gusto Para todo presupuesto Tenemos Lincoln Tenemos Toyota Tundra GMC Silverado Ford F-150 4x4 Doble cabina Cabina sencilla Y lo más importante Nos vamos a acomodar Al presupuesto De nuestros clientes Eso es fundamental Mis amigos Recuerden Califica hasta el 0 de entrada Sale manejando rapidísimo Menos de 30 minutos Sale aprobado prácticamente En cuanto usted está haciendo El test drive Ya sale manejando Miren solamente Qué maravillas de camioneta Que pueden poder elegir Aquí en Port Motors Hay mucho más Para elegir Estamos mostrando aproximadamente 20% De todo lo que va a encontrar aquí Entonces No pierda más tiempo Camine La dirección está en su pantalla Es solo venir para acá Port Motors Haciendo la fiesta Todo este mes de febrero Ok amigos Vamos a comenzar Esta línea de automóviles De nuevo Ya vieron las camionetas Ya vieron los automóviles De lujo Les voy a mostrar Otro tipo de mercancía Que tiene Robert Que también está espectacular Porque está al alcance De cualquier bolsillo Como este Ford Mustang Poderoso Atrevido Ford Mustang Del año 2010 Este no Definitivamente Tenemos Mustangs En este momento Del 2009 Del 2010 Del 11 Del 12 Y del 13 Y del 14 De todo color Y toda variedad Exacto Este está A un precio Súper súper accesible Para ustedes mis amigos Recuerde Recuerde a partir A partir de 250 Al mes Y también puede calificar Para el cero de entrada La entrada generalmente Es pequeña Así que no se preocupe O puede haber cero de entrada También Solo venir para acá Port Motors La fiesta De este mes de febrero Continuamos Con este Toyota Camry De que año es? 2014 Vicente Este es un Camry Del 2014 Quiero decirte Que tenemos Como 30 Camry En este momento Del 14 Del 15 Del 16 En diferentes modelos LSE LSE Todos los modelos Que tu te imagines Y todo el equipamiento Que necesitas Perfecto Nuevamente Es uno de los carros Más vendidos Que tenemos En el dealer Sin lugar a dudas De menos De 300 dólares En este momento Ahí está mis amigos 2014 Toyota Camry Super carrazo Realmente Uno de los carros Más vendidos del mundo Y usted lo encuentra Aquí En todos los colores En todos los años A partir del 2012 13, 14, 15, 16 Venga aquí Port Motors Febrero El mes del amor Haciendo Super, super show De ofertas Port Motors Continuamos con 2015 Volkswagen Este es el Gerard ¿No? 2015 Volkswagen Gerard Exactamente Este es un carro Con muy pocas millas Muy asentido En financiamiento Menos de 200 dólares Al mes Por este carro Wow Muy buen precio Mis amigos Volkswagen Gerard Aquí lo viene a buscar Rapidísimo Menos de 30 minutos Para aprobación Usted sale manejando De aquí De Port Motors Cero burocracia El mes del amor Está aquí Llegó para quedarse Y para que usted Adquiera el automóvil Que está buscando Miren Solamente Nissan Altima Este es 2015 También ¿No es Robert? Un 2015 Como te decía Tenemos varios De estos En varios colores Tengo Nissan Altima Máxima Centro también Vi dos por ahí O tres Definitivamente Tenemos muchos Carros de la línea Nissan La mayoría De los carros Acá en Port Motors Están todavía Con garantía De fábrica En 2015 Tienes toda la garantía De fábrica Directamente De Nissan De punta a punta Usted maneja Con absoluta tranquilidad Mis amigos Y como le dije Anteriormente Si usted De que ha perdido La garantía Tienen acceso A garantía extendida A muy bajo costo Aquí en Puerto Moro Mis amigos Vaneja Absolutamente tranquilo Nissan Altima Menos de 300 dólares Al mes Califica para el cero De entrada Ok mis amigos En este lado Del lote Van a observar Una serie de Vans Que se han separado Hay mucho Usted se va a impresionar Con la cantidad de automóviles Este 4Runner ¿De qué año es Robert? Este 4Runner Desde el 2013 Todavía está Con garantía extendida Ok Como puedes ver También tenemos Una Toyota Rufford Aquí Rufford Y las vanes de familia Esto me encanta También Las vanes familiares Tenemos Una Kia Sedona Del 2015 Totalmente equipada Con garantía De fábrica Tenemos una 2010 Dodge Caravan Esta es la gran Caravan Equipada Menos de 200 dólares Al mes Con este carro Impresionante Esta viene Inclusive con sistema De entretención Adentro dividido Definitivamente Es un carro Netamente familiar Los niños serían Muy felices acá Sin lugar a duda Hay mucho más Como pueden observar El lote está repleto Más de 150 automóviles Y tienes 3 locaciones Tres locaciones Y vuelvo a decirles No se preocupen Del financiamiento Que tenemos Todos los bancos Para ayudarlos Ok amigos Miren solamente Dos enclaves Hay varias más Pero les quiero separar Estas que están En un super Super precio especial Estas que están observando En estos momentos Exactamente Esta es una 2010 Kia Week Enclaves Tiene todos Los extras Que te puedes imaginar Es un carro muy familiar Así es Y económico también Para poder financiar Y un tremendo De subir mis amigos Al lado van a observar La misma marca Pero 2011 Inclusive con el interior En leather Como lo está observando Está lindo Lindo esta de subir Excelente Definitivamente Tenemos una variedad De sprudics acá Que vas a salir felices Perfecto Pago más o menos En estos Estas están en 300 dólares 300 dólares mis amigos Califica para el cero De entrada también Recuerde Por morro Está haciendo la fiesta Este mes Para que ustedes Salgan manejando Rapidito Menos de 30 minutos Sale manejando De aquí De Ford Motor Bien Roberto Aquí también hay una línea Espectacular de automóviles De variedad De marcas Vicente Que te puedo decir Tenemos Hyundai Toyota Dodge Acura Nissan Mercedes Jaguars Todas las marcas Habidas y por haber Muy importante Y como te decía Y como te decía Los precios Vengas Vengas Vas a ser aprobado Vas a ser aprobado inmediatamente De asiento ¿Ven a ser aprobado inmediatamente? ¿Ven a ser aprobado inmediatamente? ¿Ven a ser aprobado inmediatamente? Niveles de aceite Absolutamente todo para que tú salgas tranquilo manejando un carro que no te va a dar ningún problema Perfecto, miren solamente, a continuación están observando una Ford Expedition También es súper especial, este es del año 2000 Este es del año 2008 Es full, full equipo, el estado de este carro es impecable Tiene muy pocas millas y el precio es súper bajo Vas a estar en 250, 260 dólares al mes Wow Tremendo caro Muy buen pago mensual mis amigos para una Ford Expedition 2008 Que observa en estos momentos por dentro, por fuera, por todos lados Para que usted se convenza de venir rapidito a Ford Motors a buscar el automóvil Que está buscando bajo pago mensual, cero burocracia Es solo venir para acá mis amigos, es solo usted trabajar Y venga, va a salir manejando en menos de 30 minutos de aquí de Ford Motors Es súper fácil y usted no se va a arrepentir Súper bien atendido y obviamente llevando el automóvil o la camioneta o la troca Y van de trabajo que le vamos a mostrar en algunos minutos Para que usted vea que están completísimos aquí en Ford Motors Ok amigos, tres súper especiales que separeó mi amigo Robert Ayala esta semana Es como por ejemplo este Pontiac Este es del año 2004 y está pagando menos de 180 dólares Menos de 180 para los primeros compradores Para gente joven que está queriendo hacer su primer carrito Perfecto Me parece que es el carro ideal porque los pagos son súper baratos Ahí está Muy fácil de financiar Tenemos clientes que a veces no ganan mucho dinero y sería espectacular Ideal, ideal Como también puede suceder con este Kia Ford que tenemos aquí Este Kia Ford de la misma manera Estarías en menos de 200 dólares con cero de entrada Perfecto, ahí están, son los especiales Y si también quieres un SUV, en especial el Hyundai Tucson Este es un carro muy cotizado Este carro lo tenemos en especial, barato 220 dólares al mes 220, ahí está mis amigos, cero de entrada Venga a buscarla ahora Son los tres súper especiales La locura de Portmore este mes de febrero Algo muy importante que es para nuestros hermanos latinos Las bancitas de trabajo Hay más de 6 para elegir Como esta del año 2012 Esta es una Ford F-150, ¿no? Exactamente Tiene completa, lista para trabajar Una Econoline lista para trabajar Tenemos varias de estas Tienen gran demanda y el financiamiento De la misma manera quiero decirte Que si no tienes Social Security Que solamente tienes el ID Tax Number Estás calificado No importa que no tengas crédito Sabemos que eres una persona que trabaja Y necesita uno de estos carros Así es, muy importante mis amigos Más de 6 para escoger Econoline Tienen Chevy también Hay muchas, muchas Ahí está, 2012 disponible Financiamiento con cero de entrada Su bancito de trabajo completa Es solo, ni siquiera tendría que poner gasolina Nosotros le damos aquí gasolina Para que salga directo a trabajar Definitivamente Por morros haciendo la fiesta de esta semana Mis amigos, no pierda su oportunidad Everything changes Bien amigos, como están observando Muchos más automóviles Más de 153 Ahí están observando Lloras Corolla, Land Rover, Ranch Rover Más vanes, más camionetas Hay de todo, de todo No va a perder la oportunidad No pierda Venga Es rápido, es fácil Quiero que Robert que me hables Nuevamente financiamiento Yo sé que tienen más de 25 bancos disponibles Y explícale a la gente La facilidad de llevar un automóvil Definitivamente Eso es lo más importante Hay muchos dealers Alrededor nuestro Así es Pero no tienen La cantidad de bancos Que tenemos nosotros Y que estén dispuestos A ayudarte Nuevamente Si no tienes Social Security Tienes un ID Tax Number Te recogieron un carro En el pasado O perdiste la casa O te divorciaste Eso es del pasado Te vamos a ayudar A restablecer el crédito acá Y tenemos muchos programas Para eso Lo único que necesitamos Es tu trabajo Y estás aprobado Eso es mis amigos Pormorros Febrero Haciendo la fiesta Todo va a cambiar Aquí en Pormorros Más de 150 automóviles Para usted Sin importar la situación De su crédito No tengo miedo Venga a buscar el automóvil Que está buscando Ahora Everything changes Más de 150 automóviles Más de 150 automóviles Tenemos un Mercedes-Benz del año 2009 Muy elegante este automóvil Definitivamente Vicente Este es un gran carro Tiene muy pocas millas Y lo más importante Todos los extras Que te puedes imaginar Sí Un carro de lujo Y algo que es bien importante Puedes comprártelo Este carro Con Zero Down En este momento Febrero Va a ser algo De locura Para nosotros Aquí en Pormorros Así es mis amigos Recuerden Más de 153 automóviles Califica hasta cero de entrada Usted puede venir para acá Sin dinero Que va a salir manejando No tenga miedo Venga Venga a buscar su automóvil Hay mucho para elegir aquí A continuación De este lado Les voy a mostrar un Lexus Este modelo Es muy elegante También es del año 2008 ¿No es Robert? 2008 La gente joven Está lindo Sí Está muy feliz siempre De venir y ver Este tipo de carros acá De la misma manera Un 2008 Lexus Con todos los extras Con cuotas De menos de 250 dólares Ahí está A partir de menos de 250 dólares Usted puede manejar Un automóvil De lujo Como el Mercedes Que acaba de ver El Lexus Que está observando En este momento Que es del año 2008 Mis amigos Hay mucho Les estoy mostrando Apenas el comienzo De todo lo que hay aquí En Pormorros Esta semana Recuerde Califica a cero de entrada También Ahí lo están observando Y lo están observando Por dentro Lexus Super carro Menos de 250 dólares Y también califica Para cero de entrada A continuación Tenemos Infinity Este es un carrazo También, ¿no es Robert? Tremendo carro Este es un Infinity G25 Ajá También con todos los extras Muy pocas millas Y de la misma manera Financiamiento muy fácil Con cuotas súper bajas De 250 dólares Ok Ahí está A partir de 250 Es importante dejarlo Puede subir un poco más De repente hasta baja Un poquito más Mis amigos Pero puede salir manejando Un Infinity Como este Que está observando En este momento Del año 2012 Un espectáculo de carro A continuación Tenemos Dodge Dodge Charger Mucha gente Le gusta este Power Tiene poder Este en el 2014 Dodge Charger Tremendo carro Con muy pocas millas Vicente Tenemos en varios colores Tenemos 2014 2015 Inclusive ya tenemos El 2016 Wow Perfecto A disposición de ustedes Ahí está Mis amigos Observan El súper inventario De mi amigo Robert Ayala De aquí De Portmore Dirección y teléfono En su pantalla Si usted quiere entrar Al website Lo están observando Ahí también Mis amigos Por moros De feales Punto com Y tiene todo El inventario Más de 150 automóviles Que usted puede venir A buscar A continuación Le vamos a mostrar Toda la elegancia Británica Estoy hablando Del Jaguar Este automóvil Es simplemente Espectacular Vicente Este Jaguar Del 2011 Con pocas millas Full equipo Son 4 o 5 Jaguars Que tenemos En este momento De diferentes colores Y de diferentes años El financiamiento Nuevamente Muy fácil De adquirirlo Este carro Ahí está Jaguar 2011 También mis amigos Un bajo pago mensual No va a alterar Su presupuesto Una entrada También Si usted no tiene entrada Venga para acá Hable con el equipo De ventas De mi amigo Robert Dayala Aquí están esperándolo A usted Para que haga El negocio De su vida Este dealer Es de nosotros Los hermanos latinos Como dice Gabriela Nosotros los latinos Estamos aquí Para servir a los latinos Continuamos con BMW Tecnología alemana Tremendo carro Tiene que manejarlo Vicente Tenemos como 17 BMW En este momento Este es uno De la serie 5 De la serie 5 Tenemos de la serie 7 De la serie 3 Todos equipados Todos con tremendo Programa de financiamiento A partir más o menos Este de pago mensual 350 dólares Y la mayoría de estos Están cubiertos Con la garantía De fábrica todavía Perfecto Eso es muy importante Mis amigos Por si acaso Algún automóvil No tenga garantía De fábrica Posee una garantía Extendida Que por un costo Muy bajo mensual Que ya va incluido En su pago mensual Usted la puede extender Hasta 4 años El automóvil Para que maneje Con absoluta tranquilidad Cualquier automóvil De Ford Motors Miren solamente Esta joyita Esto es Yo lo quería mostrar Hace rato Es un Lexus convertible Miren solamente Que bello Lexus Ideal para esta región De la Florida Solcito Este clima perfecto La verdad Que este es un carro Impresionante Es un Lexus Un modelo especial Ajá Es un 2007 Con 50 mil mil Guau Y está en excelente estado Carro de garaje Carro de garaje Exactamente Financiamiento Muy fácil Y un carro de estos Nuevo Que costaba Demasiado dinero Ahora lo tenemos Super barato Si Cero kilómetros Esto está en torno De 70 mil dólares Más o menos Aquí usted lo va a encontrar A un super super precio No se lo pierda Venga a verlo mis amigos Hay muchas unidades Para que usted Elija Aquí en Ford Motors No se pierda las ofertas Los están esperando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los esperamos en Ford Motors El dealer de nosotros los latinos Ok amigos Llegamos al final De muchas ofertas De muchas más novedades Que tenía mi amigo Roberto Esta semana Aquí en Ford Motors Les hemos mostrado Solo una parte Pero toda la semana Estaremos mostrando Novedades para ustedes ¿No es Roberto? Vicente Este mes de febrero Será muy especial Para todos los amigos latinos Estamos dispuestos A ayudarlos en todo Tenemos todos los bancos Para hacerlo Si te falta algo de dinero Te vamos a esperar No tienes social Tienes problemas en el pasado De la misma manera Ven que la aprobación Es inmediata Y espacio Así es mis amigos No pierda más tiempo Mi amigo Robert Lo está esperando Su equipo aquí Para hacer un buen negocio Venga Ford Motors Resuelve su problema automóvil Todo cambia Todo cambia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!